espectacular a usted miraba colgado tirando bordes entre los barcos va colgado de la punta de los pies con la cola fuera ahora vas a ver que si esperas un momento la virada deja que el barco viene y ahí te cambias el barco anda mucho mejor en la mirada ahora vas a mirar fijate como el barco sale mucho mejor